Una y otra vez Los fantasmas vuelven Y no sé y no puedo Descansar de mí Cuántas cosas quise decir Cuántas preguntas Quise ser el de siempre Y entonces cambié Música Afuera el viento revuela las hojas Y te veo llegar Y me asombro y me alumbro Y quiero saber Sin dejar de hablar y hablar Te secas los ojos Sin dejar de mirarme Me decís que no Música 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 Música